A veces uno tiene la sensación de que la política es para los que tienen plata porque realmente nosotros habíamos hecho un cálculo solo la impresión de las listas para las internas que es un derroche de dinero, de papel terrible en estos momentos en que habría que cuidar tanto el ambiente De los pocos sistemas en los cuales las listas son para el ambiente de promoción además de ser la herramienta de votación Es demencial Entonces nosotros, por ejemplo, son cientos de miles No te puedo decir la cifra exacta porque después se abarató un poco En un momento estimamos que las internas nos iban a llevar 500 mil pesos solo de papel más los envíos, más la nafta de ir en la moto a ver los circuitos rurales que es demencial O sea que ¿cómo nos financiamos? Hay tres formas fundamentales La primera, las donaciones de nuestros compañeros El otro día una señora jubilada que pone 300 pesos por mes me dijo, Gonzalo, yo voy a hacer un esfuerzo y hasta noviembre voy a poner 600 Sumá, ¿no? Es decir, somos millonarios en gente que adhiere En segundo lugar, el voluntariado Cada vez que yo voy a un departamento me alojan, me dan de comer, me tienen conexión con la prensa local y hasta muchas veces me dicen Mirá Gonzalo, como después tú tomas otro ómnibus de línea para otro departamento tenemos previsto hasta dónde vas a siestear Eso, que no es plata es una forma esencial de financiamiento sin la cual no podríamos vivir En tercer lugar, los festivales y las guitarreadas donde vendemos empanadas, tortas fritas, choripanes En cuarto lugar, el propio sueldo de nuestro único diputado una parte va a la causa Él se queda con una canasta, media canasta básica Y en último lugar, tuvimos la suerte de que unos compañeros de Australia nos donaran 4.000 dólares americanos que fue muy importante para nosotros porque con eso compramos un auto viejo que por supuesto no tenemos plata para usarlo para el norte pero por ejemplo, cuando vamos a Colonia que es un lugar donde realmente hay muchos pueblos dispersos y muchas ciudades dispersas ahora vamos en auto